Baila Cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien Mira, recoge bien tus cosas, recuerda que viniste y que no te puedes quedar Ay, 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 mi cielo Sabes que el duelo está presente, sugiero que me dejes para luego regresar Porque sé muy bien, que si tú te vas, se acabas la historia Y mientras estás, podemos jurar, que esto es de verdad Baila, baila mi vida, báilame bien, quiero el movimiento de tu querer Sabes que me calientas toda la piel Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien Baila, baila mi vida, báilame bien, quiero el movimiento de tu querer Sabes que me calientas toda la piel Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien Duele bajarse de este barco, presento que te dejo y que no te debo dejar Ay, 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 mi vida Quiero que pasen ya los años para verte despacio y abrazarte con mi paz Porque fuiste amor, amor de mujer Dulce esperado Y mientras estés, te voy a querer Como dice ya Baila, baila mi vida, báilame bien, quiero el movimiento de tu querer Sabes que me calientas toda la piel Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien Baila mi vida, canta mi amor, baila mi cielo, mi corazón Baila, baila mi vida, baila mi amor, baila mi negra bella del corazón Baila, baila mi vida, baila mi bien